¿Qué onda? ¿Cómo les va? Estás en el Hijo del Rayo como siempre, pero ahora queremos discutir un poquito un artículo que Enrique Krause estuvo publicitando mucho, que después hubo una quejadera sobre lo que él decía, Andrés Manuel, ya saben cómo le va a esta gente, a los Krause cómo son, pero en particular el artículo que publicó en el periódico El País, él critica a Andrés Manuel porque dice que Andrés Manuel se cree liberal, pero que no es nada liberal. Y dice que el liberalismo no es una doctrina, sino es una manera de vivir, porque es la libertad. Está muy interesante y él dice que hay cuatro puntos que el liberalismo le dio a México. Dice, uno, la práctica del diálogo, el debate y la razón pública, que lo presenta como si fuera lo que Andrés Manuel no hace. La pregunta es, ¿qué acaso Miguel Ángel Mancera, que está del lado de estos liberales de Krause, dialoga con los vecinos de la Ciudad de México o les echa a los granaderos? Cuando protestan por el agua, cuando están pidiendo que le den los recursos de las donaciones internacionales por el desastre del 19 de septiembre, ¿está dialogando con ellos? Ni siquiera los pela. Siguiente. Ese mismo liberalismo del régimen del cual habla Enrique Krause, lo vimos en debate, lo vimos en la razón pública en 1968, en 1971, lo vimos en Acteal con los paramilitares del régimen asesinando gente, lo vimos en Atenco con la madriza que les dieron, lo vimos con los 43 desaparecidos, hemos visto el debate nacional sobre cómo manejar el tema del narcotráfico y el crimen organizado, hay un debate nacional y un diálogo sobre el uso de estupefacientes o solamente se está concentrando en algunos lugares este tipo de temas, ¿hay un diálogo y un debate de todas las universidades del país con el régimen para ver cómo vamos en el asunto del trabajo y el estudio? ¿Cómo vamos en la aplicación de la ley? Bueno, dice, punto número dos, nos da la separación iglesia-estado, que evidentemente Carlos Salinas de Gortari líquido cuando volvió a tener relaciones con el Vaticano, pero además Fox, Calderón, Enrique Peña, les encanta ver al Papa, besarle la mano, van a que los bendiga, muy maravilloso, eran cuatérrimos de Norberto Rivera, que Norberto Rivera estaba diciendo que Señor bendice nuestros alimentos con todos estos políticos, que son los del régimen culero, a chingao, yo no sabía que entonces vivíamos en un régimen de verdadera separación de iglesia-estado, no sabía, bueno, donde Televisa y TV Azteca, solamente llaman a curas católicos para hablar de cosas de valores, ok, qué bueno que están utilizando una frecuencia del pueblo, que tienen ellos en concesión, y la utilizan para cuestiones religiosas de la iglesia católica, qué bonito, qué bonito, dice, el liberalismo fortaleció el poder legislativo, para que no hubiera un presidencialismo, porque eso era caudillismo, bueno, pues hemos visto durante muchos años que el sistema legislativo, que el poder legislativo México, pues es una falacia, sigue habiendo un levantadedos en todos lados, que así es como se gobierna, ahora bien, señor Enrique Krause, el pacto por México, liquidó la posibilidad, de que hubiera una autonomía, del poder legislativo, donde todos se sumaron, a lo que dijera el presidente de la república, esto es un caudillismo muy culero, porque se vende como democracia, y no lo es, la reforma energética, que apoyó Meade, y que apoyó Anaya, pues bueno, evidentemente, nos deja muy en claro, que ahí están, en ellos dos, el ejemplo de cómo esos partidos políticos, a los cuales pertenecen, pues solamente estaban de levantadedos, siguiente, el liberalismo, brinda libertad de expresión, brinda libertad, pero en particular, libertad de expresión, claro, también, la aplicación del chayote, como al señor Enrique Krause le toca, porque si no tuviera chayote, para su revista, no sobreviviría, porque nadie lee, sus porquerías doctrinarias, que son una mamada, y que solamente le suben, para que él, esté, ay, yo publiqué, yo tengo, hijo de la, no haces nada, eres un parásito del Estado, eres un intelectual, pagado por el régimen, te debería dar vergüenza, y que, a poco esta libertad de expresión, la viven, todos los, periodistas asesinados en México, ay no, pues están muertos, no pueden vivir la libertad de expresión, porque los asesinaron, no, peor que en países, que están en guerra, peor que en Irak, peor que en Siria, peor, México, es la libertad de expresión, liberal, que defiende Enrique Krause, no cabe duda, que Enrique Krause, tiene solamente, una cosa que nos llama la atención, y que la escuela, de psicología Gestalt, tiene muy claro, señor Enrique Krause, lo que le choca, le checa.